¡Hermanos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast. Muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Aunque no lo crean, estoy en Bélgica. Es una pared de Bélgica porque si lo tomo para este lado, pues ya se quema la imagen, no se ve tan bien. Pero bueno, el día de hoy estoy con Gerardo Artea. ¿Cómo estás, amigo? Hermano. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, no eres de cama, ¿verdad? Casi no. No, casi no me gusta mucho. ¿Por? No sé, no es que me ponga nervioso ni nada, pero la verdad no me gusta como que mucho. ¿Cómo se llama? La formalidad también está cañón, ¿no? Las entrevistas, todo eso. Sí, todo eso. Te preocupes, aquí no está tan formal, no está tan formal. Oye, bueno, estamos en Genk. ¿Qué rollo con esto ha sido? Está muy chiquita, ¿verdad? Sí, está muy chiquita, pero bonita está eso. Y muy tranquila, pero sí es muy, muy chiquita. Está, o sea, literal, yo no sabía nada. Y es de cuenta que estaba como viendo dónde me quedaba. Entonces ya vi, ay, pues en un hotel de acá. Pero me mandaba como que podía quedarme en Genk, pero en otro lado, pero como a 20 minutos. Algo así, muy raro. Pero como que Genk está grande, ¿sí? Algo así. Y esta partecita es como donde está la ciudad. Ajá. ¿Haz de cuenta? Pues sí, ¿verdad? Genk es como, sí está como grande, güey, pero creo que aquí es como que donde está todo. Ajá. Aquí toda es la parte del centro. De hecho, aquí atrás, todo esto es el centro. Es el centro de Genk. Y está, pero sí está todo bien chiquito, bien céntrico. Le digo, oye, güey, estoy acá en este hotel. ¿La cagué o no? Le dice, no, güey, está hora y media. Dije, no, mami. La cagué. Ya, no, es cierto. Ah, bueno, estoy de aquí a nada, ¿no? Estoy de aquí a tres cuadras, güey. Dije, madre santa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué agarro? Porque aparte me perdí para llegar. Un rollo, un rollo, pero bueno, ya estamos acá. Acabas temporada y también te vas a, ¿a dónde te vas? Viajo, bueno, no sé si ya se sepa, güey, que voy con selección. Sí, 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 ya, ya, ya. O sea, esto va a salir dentro de dos, tres semanas. Ah, ok, ok. Pues viajo directamente a Dallas, güey, con la selección. Ok, vas a selección. ¿Y te regresas? Bueno, voy a estar en selección, vamos a estar concentrados para, creo que hay tres partidos amistosos. Ajá. Y terminando esos partidos amistosos, tal vez me dan días de descanso y me voy a Guadalajara con mi familia. Es difícil, ¿no? Estar por acá. O sea, a ver, ay, qué sufrimiento vivir en Europa, ¿no? Y tu sueño y la madre. Pero sí está difícil el tema de la familia y todo eso, ¿no? Sí, la verdad sí está muy cabrón porque, pues, es todo muy diferente acá y luego uno solo. Claro, claro. Sí está muy complicado. A mí, en mi caso, a mí sí se me complicó mucho cuando me vine para acá. ¿Qué, qué? ¿Te jugaba mucho la cabeza? Sí, aparte, pues, como me vine literalmente solo, yo no, no se vino ningún familiar conmigo ni nada porque en esos tiempos no, Bélgica tenía cerradas fronteras, güey. Ok. Era por cuando estaba también en plena pandemia. Ok, ok. Entonces, sí, para venirme también yo fui un problema con lo de mi visa y todo eso, pero me vine y solo. Ok. Y estuve, ¿qué fue? Desde agosto hasta febrero solo, hasta febrero que vino mi novia. O sea, apenas, apenas estás como con una persona latina. Y sí, güey. Sí, sí, sí. Y, pues, así estuve solo. Fueron seis, siete meses los que estuve solo, literal solo, güey. Solo, solo, solo. Y estaba de la chingada y, la verdad, yo hasta quería regresarme, güey. No sé, sí, güey. Estaba muy cabrón porque, te digo, pues, me vine para acá solo y no era como de que, bueno, hoy viene un amigo a visitarme, hoy viene un primo, un familiar, se regresa, viene alguien más. No, güey, los primeros siete meses así fue. Y, aparte, no podías irte como a otro lado por lo mismo que dices, ¿no? Exacto, no podía salir de aquí. De hecho, en Navidad, de mi primer año que yo llegué aquí, ese diciembre, no pude ir a mi casa tampoco ni nada. O sea, me quedé aquí solo Navidad de Año Nuevo y aquí, mi cumpleaños también aquí solo y de la chingada. Sí, sí, te dio para abajo, supongo. Sí, sí, sí. Y eso, ¿y eso a ti cómo te termina afectando? O sea, ¿sí te termina afectando en el juego o no tanto, o no eres de esas personas? Pues, yo, sí me afectaba, más yo no quería que me afectara. Yo, man, obviamente yo me hacía el fuerte y todo, pero Tomo sí me jugaba un poco la cabeza el hecho de que, pues, estaba solo y así como que me daba el de que extrañaba. Claro, claro, claro. El de a veces hasta dudaba, güey, decía de que, puta madre, no sé si. De seguir o no seguir acá. Ajá, no sé si hice buena elección en venir o no, o así, pero hasta el momento, pues, gracias a Dios, todo ha ido bien. A ver, nos regresamos un cachote. Tú estabas viviendo en Torreón. Sí, en Torreón. ¿Cuánto tiempo viviste en Torreón? Yo en Torreón viví desde el 2013, güey, que fue cuando me fui a Santos a la sub-15, hasta que me vine para acá, que fue 2020 que me vine para acá. Y estuve siete años en Torreón. Siete años estuviste allá y en liga jugaste dos o uno. No, ¿cuántos años jugué en la liga? No, en liga jugué desde el 2016. Desde el 2016. Sí, debuté en el 2016. Entonces, 16, 17, 18 y 19 te vas, ¿no? Y me fui el 20. O sea, en Frega, no en Frega, porque sí tuviste como tu tiempo ahí, pero no fue como que pasaras a otro equipo, no fue como, o sea, no viviste en otra ciudad. Este fue uno de tus primeros grandes cambios y cambio muy radical. ¿Cómo se acercan a ti para decirte, oye, te vas, no te vas? Pues, todo fue también por medio de mi representante. Yo estaba, estábamos en una pretemporada, de hecho, en Monterrey y él me habló que había un equipo interesado en Bélgica y no me dijo cuál equipo, pero a mí me dijo, hay un equipo interesado en ti, hay en Bélgica y todo, es buen equipo y la chingada. Entonces, yo me quedé así como de que, ¿Bélgica? Pues, dije, bueno, ¿verdad? Yo, la verdad, no conocía nada de la liga de acá. Y allá sí se fue dando, todo eso fue en la pretemporada, güey. La pretemporada duró dos semanas y en esas dos semanas se hizo todo. Se estaba cerrando. O sea, de verdad, fue rapidísimo. Él me acababa de decir, tenía como dos semanas que me había dicho y ya estaba por cerrarse todo y yo estaba así de como de que también yo no me la creía. ¿Pensabas que no iba a pasar esa temporada? Yo, la verdad, pensaba que no iba a pasar porque, de hecho, jugué, terminamos pretemporada y jugué la primera jornada yo contra Cruz Azul, güey, en Ciudad de México. Juego la primera jornada, no, de hecho fue pumas, juego la primera jornada y al día siguiente, o sea, en cuanto aterrizamos en Torreón, me habla el presidente que vaya a la oficina y ya él me estaba esperando y me dice, ¿Te vas a Europa? Y yo, ay, güey. ¿Y qué? ¿Te fuiste a arreglar tus cosas ahí? Sí, 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 pues ya me dijo de que, pues ya, ya te vas, ya está todo cerrado, te vas a Europa y la chingada, muchas felicitaciones. Y que mañana te van a hacer una entrevista para Fox Sport, la chingada. Y dije, ay, güey, entonces me fui a mi casa y ya me dijo, ya, tú ya no te presentas aquí, el día siguiente era un lunes, creo. Me dijo, tú ya no te presentas aquí, o sea, ya, ya tú eres parte ya de ese equipo. ¿Y el tema del idioma? ¿Tú ya sabías inglés o...? No, no sabía nada. Hasta ahorita también no creas que soy muy chingón con el inglés, pero, pero es con lo que me comunico aquí. Y todos, ajá, exactamente, todos los equipos son, son de idioma inglés, por así decirlo, o es lo que intentan. Sí, es como que el idioma del grupo. Por ejemplo, pues hay muchísimos extranjeros también en mi equipo, entre africanos, hay un japonés, hay así, cada quien trae su idioma, pero como que el idioma base del equipo es inglés. Ok. Y de hecho aquí en la ciudad, aquí sí se batalla un poco porque el inglés, o sea, toda la gente también habla inglés aquí, pero es como el tercer idioma. Ok. O sea, aquí hablan el holandés, el francés, y el inglés es el tercero, ¿no? Toda la gente te habla inglés. ¿Francés? No sabía. Ok. Porque ahorita, ahorita justamente acabo de ir a la tienda y, y no me supieron decir nada de lo que, como que les preguntaba de, ay, o sea, sí me entendían, pero ellos no me podían responder porque, pues, el inglés no, 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 no les daba, ¿no? Sí, de, de hecho, como para la zona de Bruselas, para todo eso, se habla más el francés, ¿verdad? Allá se habla mucho francés. Ok. Y, 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 y bueno, tú llegas y sin saber el idioma y qué chingados así. No, era, 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 era un pedo. Ahí también yo a veces como que me desesperaba, güey, porque salía a comprar algo, iba yo al súper y era como de que si se me complica poquito algo, pues, ¿cómo le voy a hacer, güey? O sea, ¿cómo le voy a explicar o qué? Y yo, luego, luego al traductor, güey, al traductor o así, pero, pues, es que también casi siempre no, no me la complicaba yo mucho. Yo también iba a lo básico, yo ya sabía agarrar mis cosas, me cobraba y listo. O, bueno, pasaba con la cajera cuando hago mi súper o así, en esos tiempos cuando hacía mi súper, pasaba con la cajera y yo ya sabía cuánto era y ya nomás le daba el dinero y esperaba mi cambio ya. Ajá. Si me decía ella algo, yo no le contestaba nada, güey, yo nomás esperaba el cambio. No. Ajá, yo nomás esperaba el cambio y listo. Y así en todas las tiendas. Y me ayudó también bastante, güey, que aquí el club me puso un chofer, güey. Ok. Y él habla español. Ah, tomada. Entonces, los primeros siete meses que yo estuve solo, pues, él era el que me sacaba, yo le decía. Tu mejor amigo. Sí, es un señor y, de hecho, yo le decía así de que, oye, ¿me puedes llevar a tal lugar, a tal tienda? Y él me llevaba, pasaba en el carro, él me llevaba y, pues, él me ayudaba con todo eso. Oye, y justamente es lo que estaba platicando con Erika hace rato, que tampoco sabía inglés y era un pedo. Y, o sea, este podcast o este video no es como, ay, estudien, chavos, pero la neta, sí está cabrón. O sea, el inglés sí es realmente un, pues, no, 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 no un arma, ¿no? O sea, es fundamental para, o sea, si, amigos, si ustedes juegan bien fútbol, estudien inglés. Porque, ¿no es mame? También becas en Estados Unidos, becas en Europa, o sea, cosas así. Cualquier cosita, güey, lo necesitas. Y yo también era de esa, yo era, yo decía, pinche inglés, no, no me va a servir, yo para qué, y así. Y, de hecho, mi representante, fíjate, güey, antes de que pasara todo esto de Henk, él ya me había dicho, estudia inglés, algún día lo vas a necesitar. Y yo le decía, ay, ¿para qué, güey? Y me decía, el día que te vayas a Europa, lo vas a necesitar, de mí te acuerdas. Y sí, güey, cuando pasó esto de Henk, rapidito, no mames, yo no sabía nada, güey, nada, nada, nada. Y, 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 bueno, ¿y cómo lo hablaste nada más? ¿Cómo aprendiste así de nuevo? Mira, la verdad, lo aprendí más rápido en el club. Ok. O sea, todos lo están hablando, todos me trataban de explicar o así, y como que de ahí rápido lo fui captando. Ya después nos pusieron una maestra. Es que hay otros latinos también en el equipo, güey. Ok. Hay tres colombianos y un ecuatoriano, y nos pusieron una maestra también, nos daban nuestras clases y todo. ¿Y se juntan entre ustedes más o menos para poder platicar? Sí, 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 claro. Sí, yo, pues es con los que, somos muy unidos los, los cinco. Ok, ok, ok. Y nos, nos llevamos muy bien. Y sí, pues en el club siempre estamos juntos, y de hecho a veces también aquí por la ciudad o así salimos de que a comer, a cenar juntos. Sí, claro, claro. Sí, no, hay que hacer grupo, porque aparte como dices, no hay, primero no hay tanto que hacer, y luego no hay tanta gente que hable español. Pero bueno, el rollo de estar aquí, güey. Estar en contacto con este fútbol que es muy diferente. También me decía hace rato, Eric, la exigencia está cabrona, ¿no? Sí, 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 güey. O sea, en cuanto a bajas poquito de nivel, ahí hay un africano, güey, ahí está un europeo, ¿no? Cualquiera. Aquí, güey, el nivel, pues bueno, en México también se me hace que hay, pues más que nada experiencia, güey, jugadores con mucha experiencia. Esta liga, la liga belga, yo siento que es como una liga más joven, güey. De hecho, mi equipo, el mayor que tiene, güey, yo creo que 29 años, güey. Ok. Y casi el promedio de edad de mi equipo está entre 20 y 25 años todos, güey. Entonces, pues, pero sí es muy exigente la liga de aquí. Yo lo siento así por lo mismo de que es como una liga joven, güey. Yo veo a todos los equipos, a los jugadores como con una pinche hambre, güey, de que entran al partido y no mames, güey, no te puedes descuidar ni un segundo ni nada. Los contrarios y los rivales, digo, los contrarios y los de tu mismo equipo, ¿no? El que está en la banca. Y es lo que te digo, güey, aquí también, en Europa, güey, te descuidas poquito y ya viene un pinche morro de 18, 19 años. Claro, claro. Buenísimo, güey. Y aparte de que no va a ocupar una plaza y todo eso, ¿no? Exacto, güey, exacto. La cantera de Genk, para mí, yo creo que es la mejor de Bélgica, güey. ¿De tal? Son muy buenos los morros, güey. Ok. Y en el tema también de lo que yo veo diferente a la Liga de México, güey, que acá, pues físico, güey, mucho físico. ¿Le has metido a los fierros, tú? Pues sí, desde que llegué, sí, pues casi siempre acá se entrena más gimnasio que lo que ellos hacían en México, güey. Ok, ok. Aquí casi todos los días nos meten al gimnasio y sí nos ponen unas chinguillas. ¿En qué has mejorado? O sea, obviamente en varias cosas de ese de Santos ahorita, pero ¿qué dices? Esta madre, si me hubiera quedado, no lo hubiera mejorado. Yo siento, güey, que acá he mejorado mucho la técnica, güey. Ok. O sea, no digo que yo era un jugador tronco o algo, pero como que la he ido perfeccionando, güey. De verdad, aquí me he vuelto un poco más técnico y sobre todo es por la exigencia que te da estar en un equipo de Europa, güey. O sea, los entrenamientos, güey, entrenar con jugadores que son muy buenos, güey, como que te haces parte de ellos también tú, güey. Pues estás aprendiendo todos los días, güey. Copias un poco la técnica. Claro, claro, porque de hecho yo cuando yo llegué aquí, al principio sí me costaba, ni siquiera era titular, güey. Yo empecé a jugar ya bien, bien de titular como hasta... Yo llegué un agosto y empecé a jugar de titular ya como hasta, ¿qué fue? Como diciembre, enero, güey. Empecé a jugar ya de titular así continuo, pero todos esos meses me la llevaba de que un jugaba un partido, el siguiente entraba de cambio, así. Porque yo también sentía que mi nivel no estaba tan, tan, tan ya bien, pues, o sea, pero aquí siento que aprendí mucho de eso, güey. La técnica, todo eso. Y creo que al final, al final, o sea, hay muchas personas que nos hemos dado cuenta de, pues, del nivel que hay acá, del nivel que tienes. Y hubo un momento en el cual toda la gente de que venga este güey, que venga, que venga. ¿Sí te dio como algo en la cabeza todo? El no estar y que la gente te pidiera, o sea, ¿sí te jugó ahí algo? No, güey, la verdad, fíjate, yo soy, ella me conoce perfecto, yo soy de los que casi no veo fútbol, no veo noticias, no veo cosas, a mí no me importa, o sea, si hablan cosas buenas o malas, yo la verdad, a veces créeme que ni me entero, güey. O sea, ¿no ves redes? Casi no, güey, casi no veo redes, yo. Todo lo que estuvo pasando también con el tema de la selección, güey, de cuando no quisiera los Juegos Olímpicos, todo eso, o en el caso de que yo estaba acá jugando muy bien, que tenía todos los minutos jugados posibles, güey, de Europa League, de la Liga de Bélgica y de la Copa de Bélgica, güey. Yo tenía todos los minutos y no estaba siendo convocado en selección, pero igual, no, güey, o sea, no era como algo que me preocupara o que me importara mucho. Obviamente, uno siempre quiere ir a selección, güey, y más cuando, pues, tú sabes que estás en un buen momento, pero no, créeme que no, como que no me preocupaba o no me... ¿Y en ese momento quisiste descansar o qué había pasado? ¿El de los Olímpicos, güey? Sí, güey, yo, pues, te digo que estuve siete meses acá solo, güey, vino mi novia en febrero, se estuvo tres meses porque, tú sabes, de turista solamente puedes estar 90 días. Vino tres meses y se regresó y me volví a quedar solo y luego, pues, ella era la única persona que pudo venir, güey. Ahí el club me ayudó con unos papelitos porque todavía no podía entrar gente, güey, no podían entrar mis familiares ni nada, güey. Casi, casi te ayudaron a que alguien pudiera estar aquí. Exacto, güey. Pues, no... Y fue un pedo, güey. Ella vino hasta febrero y todo eso ya lo estábamos viendo como desde noviembre, ¿verdad, amor? Como desde noviembre, güey. Yo ya estaba hasta desesperado, güey, que decía, pues, ¿cuánto va a tardar pinches papeles, todo eso, güey? ¿Y qué hacías mientras? Pues, nada, güey, estar aquí solo. Pero, tipo, series, play... Sí, güey, pues, encerrado nomás, güey. Aparte, aquí como no hay mucho que hacer y la vida es muy diferente a México, güey. Tú sabes que en México cualquier cosita, agarras tu carro, te sales y vas a cualquier pinche lugar, güey, lo que sea. Por los tacos, ¿no? Acá nada, güey. Ahí, mira, hasta la comida, güey. Hasta con la comida batallaba, güey, con todo de que no tengo... Acá yo no tengo amigos, güey, aquí en Gen. No tengo ningún amigo o un conocido que sí que hable español conmigo o algo. Nada, güey. Y... Pues, yo también sentí, güey, entré como en una depresión. Yo a ella también se lo conté. Entré como en una depresión, güey, que te lo juro literal que fueron como dos o tres meses, güey. Ni siquiera dormía en mi cuarto, güey. Dormía en la sala y con la tele prendida porque había veces que me sentía muy solo, güey. Me sentía solo. Yo llegaba a entrenar, güey, y era aventar la mochila. Me sentaba en el sillón, güey, y no comía ni cenaba, güey. Te lo juro. Madre. O sea, sí te dio pa' abajo. Sí, güey, bien culero de que pues estaba solo y estaba encerrado, güey. Me sentía como encerrado. ¿Y sabes qué es lo...? O sea, no es que me dé risa, pero es chistoso porque a lo mejor la gente de otro lado del mundo, de México, ¿no? Muchas veces puede criticar ese rollo de ¡Ay, le da el síndrome del jamaicón! Ya se quiere regresar porque extraña la comida. O sea, a ver, primero, cada vez más se habla abiertamente de los problemas que puedes tener en la cabeza, que ni siquiera es un rollo como de psicología nada más, sino química, güey, ¿no? O sea, también hay química y hay gente que te trata y así, pero volvemos a lo mismo. A ver, vamos a suponer que, oye, tienes un pedo. Bueno, ve al psicólogo. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Vete a Madrid porque pues aquí quién habla... Un psicólogo que habla español, ¿no? Aparte tú sabes, güey, que no es lo mismo... Yo así lo veo, güey. No es lo mismo cuando conversas con alguien o convives con alguien mexicano, güey, o que habla español así bien, 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 que hablar el inglés. Aunque yo hablara perfecto inglés, güey, hablar inglés con alguien de acá, güey. O sea, para mí no es lo mismo, güey, ¿sabes? Yo prefería así como de que, no, güey, yo acá no, aunque yo sepa inglés o así, yo no, güey, no me vas a ver a mí conversando con la gente aquí en la calle. Claro, claro, claro. O sea, yo no me agrada tanto, güey. ¿Y cómo fuiste? O sea, vino ya tu novia y sí fue como que ¡pum! Ah, sí, güey, me dio un cambio. Yo lo vi muy cabrón porque aparte los tres meses que ya estuvo para mí fueron de los tres meses que también mejor estuve jugando, güey, de todo ese año. Fue cuando, pues, metí hasta goles, güey, llevaba no sé cuántas asistencias también, güey. Creo que había sido la mejor temporada que hasta ahorita he hecho. Pero en esos tres meses fue donde empecé a jugar muy chingón, güey. Luego se vuelve a ir, güey, y vuelvo a recaer bien culero, güey. Ya estaba acostumbrado, o sea, de repente llegar de entrenar otra vez, güey, que no te esté esperando nadie, güey, despertarte y no hay nadie que te diga como de que te vaya bien o algo. O sea, y yo llegaba, digo, me encerraba, güey. Estaba encerrado en el depa. Entonces ya, también ya no aguantaba, güey. Cuando voy a selección, güey, esa vez estuvimos también como tres semanas concentrados en Estados Unidos, güey. Entonces, pues, yo me sentía igual hasta en el hotel, güey, en el hotel. Pero obviamente ya con mis compañeros, pues, convivía bien a toda madre, pero igual yo me sentía así, güey. Después de ahí, güey, volvemos a México, al CAR. Y en el CAR igual, güey. Me sentía encerrado. Yo decía, no, mami, güey, en Bélgica estoy encerrado, güey. Vengo acá y también me siento encerrado. Y no iba a tener vacaciones, güey. Ok, ok. Yo ya tenía un año sin ir a México. Entonces, no iba a tener vacaciones porque del CAR nos íbamos a Tokio. ¿Y tú querías ir a Guadalajara? Yo quería tener un año yo sin ver a mis papás, güey, sin ver a mis hermanos. Y yo, ya has de cuenta que del CAR nos íbamos a ir a Tokio. Se acababan los Olímpicos y yo de Tokio volaba directo a Bélgica otra vez, güey. Ok. Entonces, fue ahí cuando ya, yo ya no aguantaba, güey. No aguantaba, no aguantaba. Y buscamos varias soluciones, güey. O sea, varias más bien maneras como de poder solucionar eso. Lo hablé con Jimmy, güey, con todos, para ver si había la opción de a lo mejor ir unos días yo a mi casa o así. Pero, pues, decían que no se podía. Y ya, güey, fue, o vas o no vas. Sí, sí, sí. Pues me agarré los pinches huevos y no, güey. Y yo quería ir, güey, yo la verdad quería ir. No es como una decisión que me haya valido madre, la verdad, pero con todo el dolor. Yo ese día también cuando les dije que no iba a ir, yo hasta estaba llorando. Mis compañeros que estaban ahí me vieron, güey, todos estaban en el comedor. Yo estaba llorando porque yo sabía la oportunidad que tenía. Y sabía que era un torneo en el que, por no decirlo así, pero sabía que iba a jugar, güey. Sabía que iba como titular o algo. Entonces, yo tenía muchas ganas también de ir a unos Juegos Olímpicos, güey. Pero sabía que si iba, güey, no iba a estar bien de mi cabeza al 100%. Y te digo, volvemos a lo mismo. Hay muchas veces que desde la persona que está en el sillón y opina en Twitter o en Insta o así, pues no se saben muchas cosas, ¿no? De todo esto que estás mencionando. Y también ese rollo de, imagínate que hubiera sido. E imagínate que por ahí te entran todos los goles por tu banda. Por estar con otro rollo. Es lo que yo pensaba también, güey. Y dije, imagínate, voy, no voy al 100% y luego me va de la chingada y me termino de hundir todavía más, güey. Exactamente. ¿De ahí no serás convocado? No, güey. Y decía, no mames, pues me la pensaba bien, cabrón. Porque yo tenía ganas, güey. Ganas tenía, obviamente. Pero no estaba muy bien yo de mi cabeza todavía como para irme, encerrarme todavía allá, güey. Sin ver a mi familia. Porque iba a durar, si en dado caso que hubiera ido, güey, pues iba a durar ya casi dos años sin ver a mis papás, güey. Porque no iba a ir en todo ese verano, no iba a ir para nada a Guadalajara, güey. Entonces, pues ya, güey, tomó la decisión. Y fue en la noche, güey. Como a las 12 de la noche, ahí estuvimos hablando con Jimmy y todo. Y al día siguiente el equipo viajaban a un partido amistoso, güey, a Estados Unidos. Volvían de ese partido y viajaban a Tokio. Ok. Entonces, Jimmy me decía, güey, necesito tu respuesta más tardar en el desayuno mañana. Entonces, toda esa noche yo estaba así de que no mames, ¿qué voy a hacer? ¿Estuviste así? ¿De que sí? ¿De que no? Ajá, yo decía, sí voy, me aguanto, güey, me agarro los pinches huevos y voy. Pero yo decía, no mames, no, güey. Porque en una de esas era de, sí voy y que a lo mejor vaya mi familia, pero no podían porque había COVID, ¿no? Claro, claro. Porque no hubo gente, ¿no? Y ya, güey, pues en la mañanita. Hablo también yo con el club porque ya estaban entrenando acá, güey, mis compañeros. Ajá, ajá. Entonces, yo también lo que me quería asegurar, güey, primero, es que si no iba a ir a Tokio, me dieran días, güey. Porque en dado caso de yo no ir a Tokio, que me hubieran dicho acá, bueno, ya regresé a entrenar al club, güey. Pues dije, puta madre, mejor me voy a Tokio, güey. Claro. Entonces, primero, yo hablo con el entrenador de Akawin y le conté, le dije, la verdad, me siento muy mal, me siento la chingada, yo quiero ir a mi casa. No he ido a mi casa en un año, yo quiero ir a mi casa, la verdad. Y el entrenador de aquí me entendió muy bien, me dijo que perfecto, lo que la decisión que yo tomara, ellos me iban a apoyar. Me dijo, obviamente eres un jugador nuestro, no nos preocupa, nosotros queremos que vayas a tu casa, descanses, para que vuelvas con todo. Porque, pues, digo, se viene a la Copa de Bélgica, se viene la Europa League, se viene todo esto, entonces queremos que vengas al 100. Y sí, güey, me dijeron, vas a tener dos semanas de vacaciones, en cuanto me dijo, vas a tener tus dos semanas, cuelgo la llamada y me meto al comedor y le digo a Jimmy, Jimmy. No, güey, ya me aseguraron que me dan descanso, entonces no, güey. Ah, ok, perfecto, y me entendieron a toda madre, güey, yo con Jimmy, con Riota, con todos ellos, güey. La verdad, muy agradecido, también estoy con ellos. Se hablaron bien. Sí, 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 muy agradecido, estoy con ellos. Y ya, güey, pues el equipo, literal, parten ellos al aeropuerto para irse a Estados Unidos y yo parto al aeropuerto para irme a Guadalajara, güey. Sí, de vacaciones. Al otro terminal, ¿no? Sí, güey. Oye, este, pues mira, primero que todo, es una decisión muy cabrona, pero al final creo que también te beneficia a ti y beneficia al equipo. Este año, pues ya viene el mundial, ya viene el mundial, nadie tiene su lugar asegurado, ¿no? Hay que chingarle, pero de alguna manera te vas a preparar de alguna manera diferente, por así decirlo, o vas a seguirle por donde estás, o cómo vas a enfrentar estos que son seis meses, que quedan más o menos. Yo quiero seguir igual, güey. Pues sí, siento que como he estado trabajando, como he estado entrenando y todo, me ha ido bien, pero lo que sí quiero más es cuidarme ya en otros temas, o sea, fuera del campo. Todo eso en mi descanso, en mi alimentación, en todo eso, güey. Estos seis meses quisiera prepararme de esa manera para ver cómo, en dado caso que yo vaya al mundial, para ver cómo llego, ¿me entiendes? Ok, ok. O sea, quiero intentar eso, pero pues bueno, en tema de fútbol, güey, creo que los entrenamientos me es suficiente porque son entrenamientos muy duros y largos acá, güey. Sí, claro. O sea, sí me han dicho eso, ¿por qué? ¿Qué pedo? O sea, que llegas, que eres horario de oficina, ¿no? Casi, casi. Sí, güey. O sea, llegas, ¿a qué hora y a qué hora te vas? Yo me voy como desde las ocho de la mañana que pasa el chofer y ¿a qué hora regreso, amor? Como hasta las dos, tres de la tarde. Ok. Me voy a las ocho, tengo que llegar allá para desayunar, desayunamos, ahí nos estamos un rato en el vestidor, después el entrenador pone una charla, ahí nos estamos otro rato, vamos al gimnasio, salimos al campo, el entrenamiento en el campo dura, pues yo creo que casi dos horas, güey. Ok. Entonces, ya también en el gimnasio tienes otros 30, 45 minutos, entonces ya sales y tienes también la comida en el club y ya, güey, a partir de la una, ahí el entrenador pone, güey, nadie se puede ir antes de la una y media o así. Ok, ok, tienes que estar ahí con, digo, con las instrucciones, con el entrenamiento, sales y lo que quieres, ahora que viene toda esta, la competencia más importante es cuidarte más en ese aspecto, dices. Sí, 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 yo pues estar ya más concentrado también en estarme aquí en la casa, igual casi no salimos, güey, yo nomás cuando salimos es como que a turistear, que nos vamos por aquí a algunas ciudades. O sea, no venían del antro ahorita. No, no, aparte acá ni existen los pinches antros, güey. Del barecito, de aquí. Y mi alimentación, descanso, todo eso, güey, porque no es que te diga que no me cuide yo en esos temas, pero sí mi alimentación a veces no es la mejor, güey. No, aparte, ya sí, con esto que me dices, yo me pongo a pensar y no has tenido seis meses como full con las condiciones ideales que tú me dijiste, o sea, con una persona por acá, que tú también estés full concentrado, que ya hayas visto tu familia. O sea, no has tenido como seis meses por lo menos, o un semestre, bien, 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 y esta es la primera oportunidad que podrías tener, de ya tener más tiempo con las condiciones ideales de ti, ¿no? De Arteaga. Claro, claro. Y ahorita ya, ¿qué fue? Desde diciembre ya vino, güey, de este año que pasó. Ella se vino ya desde diciembre y desde diciembre ya ha estado aquí full, güey. Ok, ok, ok. Entonces, es la primera vez en la que tengo a alguien en mi casa. Vino mi hermana también. Bueno, han venido mis dos hermanas también, güey, a visitarme, pero ya se quedan como un mes y se van. Ok. Apenas, pues, este año ha estado así, ha sido el mejorcito, pues, que ha venido gente a visitarme, güey. Tengo pensado, ahora que regrese de Guadalajara también, pues, se va a venir la avenida, ya supongo, conmigo, y que vengan mis papás, güey. Mis papás no han venido por acá. Ok. ¿No conocen? No, no, no. Entonces, los quiero traer. Y sí, güey, pues, digo, es la primera vez que en realidad estoy ya con alguien así bien, porque, digo, acá antes, no hay, güey, nadie me visitaba. Y quien venía a visitarme era, pues, un tiempo y era ella nomás, güey. Venía a sus tres meses y se me iba también tres meses. No puedo entrar en tres meses también, güey. Claro, claro. Y ahora, bueno, van a venir y a lo mejor vas a estar también yendo más a lo de la selección, vas a poder ver más gente. Sí, sí. Se está levantando, gracias al cielo. Y también has conocido un chingo acá, ¿no? Veo aquí tus fotos que en París, Disney. Sí, sí, sí. Pues, que como todo. Les gusta salir, ¿no? Sí, como todo queda cerca, güey. Sí. París, de aquí en tren queda una hora, güey. Y apenas estás conociendo más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no podías. Y es lo que te decía también. Antes, güey, cuando yo estaba solo, a mí no me... yo no salía para nada, güey. Ella me decía, pues, salte a pasear, salte a conocer, ¿a dónde me salgo? Y yo solo, a mí no me gusta andarme así. Al contrario, sí me salía solo, me deprimía, güey. Algo mejor me regresaba. Ahora, ahora, ahora dile, oye, ya ves que no hay dónde pasar. No, y hasta que ella vino, porque normalmente aquí en el club nos dan días libres, güey. A veces que ganamos y el entrenador, bueno, jugamos un sábado, bueno, se descansa el domingo y entrenamos hasta el martes, así, güey. Que nos dan dos días libres o así. Y es donde normalmente aprovechamos, ¿verdad? Es por eso que nos vamos a París, a Ámsterdam, hemos ido también a Mónaco, así. Y está chingoncido, está rápido. Rápido, nada caro, o sea, caro, caro no es. Es como irte literal de México a Tijuana, o sea, te sale hasta más barato el irte de aquí a París, ¿no? Sí, güey, vale que, ¿qué vale el tren? Como 90 euros, yo creo que vale el ticket de tren y en una hora ya estamos en París. Sí, claro. No, yo, yo para venir acá, te digo que me perdí porque estaba en Holanda, dije, ahorita van a pedir mi pasaporte y así, y en eso el camión, el camión, el camión. Nunca te piden nada y de Holanda a Bélgica estás así, como si fueras, no sé, para la gente que vive en México, de la del Valle a Ecatepec, ya llegaste a Bélgica, ¿no? Pues, vi tu historia, estabas en Maastricht, algo así, ¿no? Eso también a veces ahí vamos nosotros a caminar, a comer o algo y nos queda aquí a 20 minutos, en el carro. Y ya están conociendo más. Y es Holanda, o sea, está todo muy cerquita. Exacto, te lo estás pasando mejor, estás disfrutando más y creo que eso va a estar bueno el, ¿cómo se llama? El que tú disfrutes más tu fútbol, tu vida, igual no social, pero tu vida personal, ¿no? Con la familia y creo yo que puede llegar un momento en el cual vayas subiendo de nivel de fútbol, ¿cierto? Sí, 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 pues todo eso se va, pues se va juntando, güey. Todo eso se junta y al final de cuentas, la verdad, sí, sí te ayuda bastante también para ir mejorando. ¿Pais o ciudad favorita de las que has conocido por acá? Mónaco. ¿Mónaco? ¿Por? Es que a mí me encantan los pinches carros, güey. Entonces, Mónaco, donde sea, ves carros, güey. Pinches carrazos, güey. Y también la ropa, ¿no? ¿Te gusta como la moda, todo eso? Sí, también me gusta mucho la ropa. ¿Fuiste a Italia o...? No, a Italia no hemos ido, queremos ir, pero no hemos ido a Italia. Ok, no, pues ahí está bueno porque aparte, digo, nada más, ya como en chisme, está más barato que en México la ropa fregona porque pues ahí se hace, ¿no? Entonces, la otra vez a mi novia también le encanta la moda, todo eso, y tipo, no sé, algo que en México cuesta 15 mil pesos, acá te cuesta como 8 mil, 9 mil, es como una locura, ¿no? Sí, acá está más barato todo eso. Todo lo que compramos, normalmente yo sí veo que está más barato acá, güey, tenis, zapatos, todo eso que en México sí están más caros, pero acá aprovechamos que está más barato. Oye, qué bueno, güey, y muchas gracias por este rato que tuviste, te espero ver mucho en selección, espero que te vaya muy, muy chingón, que cualquier cosa que vayas teniendo la vayas sacando y que tu nivel vaya mejorando. Bueno, te agradezco mucho por estar aquí en el podcast, amigo. No, 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 hermano, de nada y pues más bien te agradezco a ti también por, eres una visita más para nosotros ya que nadie nos visita acá, güey. No, bueno, esperemos venir más acá o que tú a lo mejor te vayas en algún momento a otro lado en donde puedas tener más visitas, ¿no? Claro, porque acá el que venga se aburre, güey, no hay nada por hacer más que estar encerradito. Pero igual, o sea, está muy bonito, pero sí como las actividades, todo eso sí. Sí, es que no hay mucha vida social acá, güey. No hay mucho, por eso te digo, antros y todo eso acá no hay nada. Y cierra todo de que 6, 7, ¿no? Sí, cierra muy temprano todos los lugares y, por ejemplo, acá, güey, se acostumbra que los lunes, hoy que es lunes, no abren casi nada, güey. Nada, ni siquiera el temprano, nada. No, nada, o sea, los lunes es fijo que aquí en Henk, no, como que si no se trabajara, des de cuenta. Ok, 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 bueno, pues estamos en Chihuahua de Europa, amigos. Muchas gracias por ver y escuchar este podcast, recuerden que muy fuera de lugar, primero está la versión de audio en todas las plataformas de audio y luego el video en YouTube. Te agradezco muchísimo por estar acá, suscríbanse, ¿dónde te podemos seguir? Aunque no veas redes sociales, ¿cuál es la más activa para ti? En mi Instagram, Gerardo Orteaga 7. Ahí está, pues ahí vamos a seguirte, amigo, aunque no los veas, pues ahí te damos tus likes para que los tengas. Está perfecto. Dale, cuídense mucho. Bye.